Música En América estoy, rebordea al Atlántico, eco todos los climas, Argentina soy, la gente es muy bella y de muchos colores, tengo montañas y llanuras también, los ríos, los mares me llenan de vida, también los glaciares me han de embellecer. En América estoy, rebordea al Atlántico, tengo a todos los climas, Argentina soy, el norte es muy árido y tiene color, el sur muy verde y blanco es, en cuyo hay desierto y montañas también, el hígado al húmedo es, la Mesopotamia y la Pampa tienen, llanuras, sierras y bosques. En América estoy, rebordea al Atlántico, Tengo a todos los climas, Argentina soy, no debo olvidarme de lo más al sur, la Antártida muy fría es, las islas chiquitas que puedes comer, Malvinas se llama Chávez. Qué linda y grande mi Argentina es, cuidemos a todos muy bien. Qué linda y grande mi Argentina es, cuidemos a todos muy bien.